¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos Estamos hoy en WRC10 en el modo campaña y vamos a hacer el rally de Kenia ¿Qué es el rally de Kenia? Pues el rally safari Un rally que ha vuelto al WRC en formato más normal Baidook, muchas gracias por su show, bienvenidos a mi squad Y nada, pues hoy toca hacer rally safari ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a todos, saludos muy grande He estado muteado de 0 hoy, sí, hoy no estoy muteado Hoy no estoy muteado, ¿cómo estáis chicos? Un saludo muy grande Joel Bordona ahí con la post position, un saludo muy grande ¿Qué tal tío? Un saludo muy grande desde Canarias ¿Qué tal Adoy? ¿Cómo están? Un saludo muy grande también Santi Uviers, ¿cómo estás chicos? Fex, déjala, a ver, déjala, sí, lo sé, no he podido cambiar la noticia del WRC Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Viene un guapísimo más aquí, Jaguars, ¿qué tal Rey Jaguars? Un saludo muy grande, en medio de algún tramo ¿Cuántos postre árboles arbustos? No sé comer, un saludo de Rey Jaguars ¿Qué tal DJ Fer? ¿Cómo estáis? Un saludo muy grande también Pedro Veneda, ¿cómo estás? Tío, un saludo también muy grande Pedro Veneda, un grande también que está en los rallies con nosotros ¿Qué tal Jorge? Jorge Quirito, un saludo muy grande ¿Cómo estás? ¿Dush, cómo estás chicos? ¿Cómo estás chicos? Un saludo muy grande ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el primer día de clases chicos? ¿Habéis empezado hoy las clases o no? Pregunta importante, ¿eh? ¿Cuántos habéis empezado ya las clases chicos? Quiero saberlo, quiero saberlo ¿Qué tal Francisco Bergolín? Un saludo muy grande ¿Qué tal? Lo más bonito de aquí soy yo, dice ¿Qué tal Mateo? ¿Cómo estás tío? Yo ya sé dónde voy a estar en mi dress Si no hay camiones de última hora, dale Pedro, quiero verte, quiero verte En la ciudad no estás en el coche cero, doble cero, perdón Os me ha generado sin querer a empezar la transmisión Molaría, os imagináis que un día me he equivocado Algún día me he equivocado, ¿eh? Están en un botón bastante fácil de apretar, la verdad Creo que he pegado un buen susto, ¿no? La gente hoy ¿Qué tal Sainters? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande ¿Qué tal Sainters? Un grande Chicos, dadle un buen follow a Sainters, está por aquí Que es un grande y es piloto del Del Gruegfest, el tío va que flipas y podéis ver cómo corre O sea, corren Gruegfest, que es un juego de chocarse Pero corren limpio, es muy hardcore, tío Es campeón del mundo o algo así, una cosa de estas ¡Aaah! ¡Miquel, gusta que un saludo muy grande como estás tío! Un saludo muy grande Bien, ¿dónde tienes colocado la centralita estilo en el subi? La centralita la tengo atrás, la tengo atrás La tengo atrás, atrás La tengo como en la parte trasera que la enganchamos a una barra Que se me quedó bien enganchada Y llego mientras podemos conducir Está bastante bien, la verdad ¿Cómo está chicos? Pedazo de tomas, tenía el vídeo de ayer ¡YES! ¡Miquel, gusta! Quedó guapo, eh Quedó muy guapo, quedó muy guapo, tío O sea, lo bueno es que tengo mis cámaras Siempre tengo mis cámaras en los rallies Pero además esta vez había mucha gente que grababa Y me pasaron muchos vídeos Entonces, hay imágenes de gente que me grabó Y imágenes de mis cámaras Y fue alucinante, tío La verdad es que teníamos un montón de imágenes A veces, siempre sufro mucho Porque a veces pienso No tengo suficientes imágenes Y en este, la verdad es que hasta me sobraron No, o sea, siempre va bien, siempre va bien Al contrario, me encanta porque Mañana o un día de estos os haré Un vídeo de solo las imágenes más chulas Para que lo veáis, quedará muy guapo Pero, pero sí, sí, ostras Chicos, ¿qué preferís? ¿Queréis un vídeo que se oiga bien el coche? ¿Cómo va sonando y tal? ¿Os gustaría que lo cuelgue o no? Pregúntale por dónde Mira, Mateo pregunta ¿Qué volante me recomiendas para empezar? Mira, o un G29 O un Thurmaster T850 Los dos están muy bien Son volantes que tienen force feedback Y son los más baratos para empezar O sea, más baratos que tienen force feedback ¿Vale? Importante detalle, ¿vale? Porque hay volantes más baratos Mucho más baratos Que no tienen force feedback El force feedback es lo que Espera un segundo Es lo que hace que Te dé como fuerza en el volante Es lo que hace que Parezca un volante Un coche real Para mí es muy importante Es muy guapo Esa esta encendida ¡Juanito, que te metes cientos! ¡Muchas gracias por la suscripción! Bienvenido a los pequeños jugadores Y un saludo muy grande Juegando a KTM 300 Muchas gracias por el apoyo Un saludo muy grande, chicos Ya sabéis que podéis apoyar al canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribiros gratis Y Juegando a KTM 300 Lleva 11 mesazos suscritos Un saludo muy grande Juegando a KTM 300 Un saludo muy grande Y muchas gracias por el apoyo De verdad Un saludo muy, muy grande Y para hoy voy Acabas de dar 7 bits También un saludo muy grande Para hoy voy Muchas gracias por esos 7 bits Un saludo muy grande Me queda la boca ahí seca Perdón Chicos, muchas gracias por el apoyo De verdad Solo es muy grande, chicos Ah Perdón, eh Oh Volte Estás en clase ahora mismo No me jodas, tío Estás en clase Estudia Este fin de semana Hubo el rally marinha ¿Ah, sí? Qué guapo, tío Salgo de triple cero Dice Pedro Así me gusta, tío Ya empecé el viernes Uh Y me has visto la foto del Discord En automático No Luego la viro A Eloy Que hoy Hoy aún no he entrado He estado un poco out Del ordenador He estado trabajando fuera Del ordenador Y me he vuelto loco Se ha interrido de piloto Entre comillas Buenas noches, Carlos ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás, chicos? Un saludo muy grande Están muy de puta madre los brincos Estuve muy guapo El coche salta muy bien, eh Pues Juan Tino Tené 300 Un saludo muy grande, tío De verdad Muchas gracias por el apoyo De verdad Te lo agradezco muchísimo Un amor con las notas Sería chulísimo Es que no pudimos grabar el sonido Compré un cacharro Para intentar grabar el sonido Pero tiene que ser el de GoPro oficial Vale una pasta Y al final compré un cacharro Que no sirve para nada No conseguimos grabar el sonido Lo estuve probando Y estuve enchufando los cables Y no conseguí ver el sonido bien, tío No se pone una cámara Más o menos Desde la visión del piloto No nos dejan Hay un problema bastante heavy Y es algo que Tengo que explicaros En los rallies Pensad que No estamos jugando Es decir Ahora lo digo en serio Quiero decir Al final Hay muchas normas Hay muchas normas Porque Todos por seguridad Por seguridad Por seguridad De su puta madre Vale Hay mucha seguridad Entonces Nos vigilan todo O sea Me vigilan donde carajos Pongo la cámara Y que esté bien atada Yo antes tenía En el Suzuki Llevaba la cámara enganchada Con los velcros O sea Con los enganches De la GoPro Y ahora No se puede hacer esto Porque Dicen Que no aguanta suficiente Y que en caso de vuelco Te podría hacer daño A mi Yo quiero que te diga Pero Me parece Un poco Exagerado Entonces No puedo poner la cámara Donde quiero Hay muchos sitios Que me gustaría ponerla Pero no me dejan Por ejemplo Lo de poner ventosas Está totalmente Mega prohibido Está ultra prohibido Alucinante Pero si Algún día me gustaría Ponerla En el casco Me gustaría ponerla Mira pues Pedro Mirallado Sale de triple cero Con un Ford Ranger De casi 300 caballos Oh my god Tío Me voy Mucha Pero Es un saludo Buena Tío Me has visto Que he creado Un coche En Discord No Y luego lo miro Tío Si estás en PC Te recomiendo Este Este va muy bien El que te pongo Ahora en el chat Bien ¿Cuál es el siguiente rally Que vas a correr Con Mr. Bank? El 25 de septiembre Es decir Este fin de no El siguiente El rally vidreras Va a estar muy guapo Rally vidreras Hay unos saltos enormes Pedro dime por favor Que están los saltos O sea No sé Da igual el tramo Pero que están los saltos Hay unos saltos enormes Que el coche salta Como algo así O sea Es decir Más de 2 metros del suelo Salta O sea Vuelas hardcore Vienes fondo Y es una recta Vas a fondo Flat Y a volar Tío A volar A volar A volar A volar Uh Muy bien ¿No? Mateo Así me gusta tío Casi matan A un montón de personas En el rally Que te dije Porque se fue De frente a un coche Guau Eso es una liada Tengo una cosita Que te gustará Pero no puedo decir nada Porque aún no está aprobado Por favor Pedro dime Que hay saltos Dime que has montado un salto Dime que hay saltos O por favor dime Que hay una etapa especial Espectáculo De espectáculo Que hay algo así Por favor Pedro dime Que hay saltos enormes Por favor Quiero saltar con el sui Tío A volar A volar Pero a volar ¿Eh? Al final lo de poner pegas Por seguridad Va a resultar que Es para sacar dinero Porque solo A ver Porque los corchomanes De las jaulas Valgan la pasta que valen Solo por la pegatina De una elevación Si o no Que al final Es un tema de Es raro El tema de las GoPros Por ejemplo Hay que pedir un papel Y por suerte No se cobra Pero hay que pedir un papel Y probablemente De que un tiempo Te harán pagar por ese papel Ya verás Esos saltos del Suzuki No vuelan casi nada Ya pobrecito Pobrecito del Suzuki No vuelan Pero el Subaru sí El Subaru sí que vuela El Subaru Nuestro normal coche de rally Sí que va a volar En esos saltos Va a pegar Una volada Que te cagas Vamos a ir Ya al modo carrera Para nuestro Nuestro ¿Cómo se llama esto? Nuestro Nuestra central Es un tema más dinero Que por seguridad Segurísimo Como la ITV Bueno a ver Yo entiendo Bueno lo voy a decir Va va Pedro Queremos saberlo Queremos saberlo ¿Cuándo vas al rally Por la zona de Barcelona O la cosa brava? Pues mira Al final de temporada Porque en Barcelona No suele haber muchos rallies Haremos El Vidreras Que va a ser el 25 de septiembre Luego en noviembre Octubre Sí en noviembre Correremos el rally de Tárraga Que es en Lleida Y luego en diciembre Apuntad Los que son de Barcelona Apuntad lo que corremos El rally sprint Del circuito de Cataluña ¿Vale? Es el En el circuito O sea es como el rally de Monza Que utilizan el circuito Como tramo Pues va a ser ese rally Y habrá parte del circuito Y parte de fuera del circuito Como el año pasado El año pasado yo lo corrí Con el Suzuki Y es súper guapo Vamos por la parte de fuera del circuito Y de pronto entramos en el circuito Está súper guapo Y hay que correr por fuera del circuito Está súper chulo Por las carteras y tal Está muy guapo Entonces corremos este rally Que va a estar muy chulo Que está en Barcelona O sea es el circuito de Andaluña ¿Qué tal Francesco Aflatado? Le dañemos No te dañemos Pedro Que la daremos Caso a fondo Tío Volaremos Porque quiero volar Con el Subaru Haremos así ¡Woo! Un momento Pedro Pregunta importante ¿Hay espacio Para después del salto? Pregunta importante O sea es decir Me has dicho que hay un kilómetro Hasta el salto ¿Vale? Hay kilómetro y un salto Pero luego del salto Hay espacio para reaccionar ¿No? No me digas que hay Un kilómetro de salto Y una curva a derechas Súper corta Volando a 200 Terminamos en la otra punta de España Ya bueno Yo he volado a 140 Con el Suzuki He saltado a 140 Y pegamos un volaco Pero tocho El coche hizo ¡Bum! O sea A ver por el Suzuki Pues es el Suzuki Pero claro con el Subaru En ese salto Habría pegado un voladoncio heavy Me acuerdo que el salto Que hice con el Suzuki A 140 Los otros coches Frenaban antes del salto Para no saltar tanto Para no romper Porque cuando saltas Doblas todo el coche entero Sigue unos 300 metros Y luego una derecha 4 Vale 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 Bien 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 300 metros Da para frenar Es decir Da para frenar Como embus Como embus Como embus Como embus Como embus En vez de nadaremos Volaremos Volare Sigue volando Sigue volando ¿Dónde? ¿Y a qué hora es el día 25 de septiembre? Pues es en Vidreras Vidreras está En cerca de Girona Vidreras Es durante todo el día O sea A partir de Me imagino que sea A partir de las 12 del mediodía Empezaremos el rally Yo estaría ahí A las 8 de la mañana Pero el rally empieza a las 12 Calculo ¿Cómo embus? Ah vale Le tiempo es necesaria Pero hasta A cierto punto La barra de torretas No es segura A no ser que pegues Que paguen los 500 euros de homologación Ya Ya Es muy lamentable Mira Esto del día partida A la 1 más o menos Exacto chicos A partir de las 12 Más o menos Es cuando empieza el rally Chicos ¿Qué te parece ponerle un aro de rally Al G29? Quiero hacerlo Quiero hacerlo Ahora que tengo dos G29 Tengo un G29 en G923 A este quiere ponerle un aro de rally Lo que el problema es que me han dicho Que el aro de rally Yo los Los míos son bastante más grandes Y me han dicho Que la torsión que tiene Es decir La fuerza que tiene el volante Puede que no la soporte Usando todo esto Es posible que no lo soporte Y si aciertas el número Que estoy pensando Del 1 de 10 Me suscribo A ver 7 Oscar Calleja 7 Y un Cs Comió una farola Y acabó en una paradera No jodas tío Mírate lo que te ha pasado Vas a flipar No digas nada Vale no tranquilo Pedro Yo calladito No te preocupes Yo soy una tumba Soy una tumba Soy una tumba Si subieras los créditos Que a veces tengo que guardar Fliparíais Vale va Pues pongamos esto Vale perfecto Algo mejor en el turbo Perfecto Gestion de equipo No tengo ni idea Que tengo que hacer A gestión de equipo Paciente entregado Prudente Vale vamos a contratar Vale no espera Despedir a miembro Vale Y aquí A ver Tamara Campos Aumento Oscar Calleja Mira He acertado El número de Oscar Calleja Un saludo muy grande Y muchas gracias por la suscripción Bienvenido a las Pizzequad Tío un saludo muy grande Lo he acertado Y se han suscrito Oscar Calleja Un saludo muy grande Oscar Calleja Y muchas gracias por la suscripción Bienvenido a las Pizzequad Un saludo muy grande Tío muchas gracias por el apoyo Y muchas gracias por suscribirte Un saludo muy grande Chicos Si sabéis que podéis apoyar el canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Es gratis apoyar el canal Y así pues os suscribís Y podéis apoyar Que hagamos más rallies Así que un saludo muy grande Oscar Calleja Un saludo muy grande Y bienvenido a las Pizzequad Tío muchas gracias Tío Vale espera A ver Aumento de experiencia ganada Ah Va Mira este Vale perfecto Vamos a poner también A Tamar a Campos O que Perfecto Uh mucha pasta Bueno da igual Si Confiramos Vale Bien 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 Vale y ahora Vamos al Rally Safari Kenia Porque si vamos al calendario Lo siguiente es Rally Safari Kenia Colega eh O sea Rally Safari Kenia Perfecto Genial Muy bien Pues empezar evento Vamos al Rally Safari Directos tío De cabeza Colega No he acertado Pero igualmente me hacía subir Un saludo muy grande Oscar Calleja Vale No he acertado Ya me he imaginado Pero bueno un saludo Buenas de ti Muchas gracias por el apoyo Un saludo muy muy grande tío Vale entrenamiento Miembros del equipo Genial Dale gas Y nos vamos al Rally Ya quiero ir al Rally Safari De la vez tío Uh vale Gracias gracias Bien 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 Pedro Bien 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 Vamos a mirarlo No tengo el móvil por aquí Tengo un móvil Pero es que ahora ya utilizo dos móviles Tengo un móvil que no sirve para nada tío Es un ladrillo Larry Katul Muchas gracias por su follow Bienvenido al P3Squad Guillem ¿Tienes pensado correr un Rally Un Rally en Asturias con Mr.Bank? Puede que el año que viene Este año Vamos a hacer solo Cataluña Porque estoy un poco en la ruina Entonces Me va mejor no me verbo mucho O sea Correr poquito O sea Me va mejor A correr Dentro de De aquí Porque si no No gasto tanto dinero Porque irme a Asturias Me molaría mucho Pero es que es mucha pasta tío Es mucho dinero Supermax Siempre tío Si te rompes el coche Pillarías otro Otro A ver El hoy pregunta Si te rompen Si te rompes El coche Pillarías otro Paceña A ver La verdad es que No estoy en el escenario De romper el coche La verdad Si romperemos el coche A ver Ne tendríamos que buscar algo nuevo O algo así Pero la idea es No romperlo No pensad que Hasta el año que viene Hasta que no estemos más tranquilitos No No empezaremos a correr más Ahora saldremos a correr bien Pero prudentes Que el coche no rompa O sea No romper el coche Porque es fácil Es fácil tener un accidente Es muy fácil Y al final Pensad que todo el esfuerzo Que hemos pedido Que hemos pedido Mucho dinero Pero mucho O sea Pensad que Con lo que hemos metido Casi podríamos comprar una casa Y Y quiero decir Eso hay que Hay que valorarlo Es decir Al final pensad que Correr cada rally Son casi Entre 3.000 y 5.000 euros Correr cada rally Porque el coche Requiere mucho mantenimiento Entonces Hay que ir con mucho cuidado Hay que ir con mucho cuidado Entonces Es muy muy Estos días Voy a ir Tranquilito Alegre Para cogerle confianza al coche Y vamos a ir y hagas Pero también es importante Ver que se rompe del coche Por ejemplo Ahora mismo Vamos con una asistencia muy buena Y saben que pasa Entonces Es muy muy importante Ir bien Pero Ya os digo Hay que ir con calma Hay que ir con calma Y bueno Habéis visto O sea Habéis visto el rally Habéis visto el vídeo o no Habéis visto el vídeo del último rally o no Porque íbamos Íbamos rápido Pero a ver Íbamos seguros Íbamos rápidos Seguros ¿Quién crees que ocasionó el choque Entre Lewis y Max? Para ti ¿Quién fue el culpable? Para mí Yo estaba mirándome los vídeos A ver No me lo he mirado muy eternamente Pregunta David Lamos Pregunta Una pregunta interesante Yo la verdad es que Me estaba mirando los vídeos Para mí la culpa es de Hamilton Porque no deja espacio O sea Lo cierra Lo cierra Entonces Max toca el salsichón Y salta por encima Pero Hostia No sé Es que no sé No me sé las reglas Tío De la Fórmula 1 Están exactas Y no sé si Realmente debería dejarle espacio No sé si Max se tira A lo loco Al interior Es difícil Chicos ¿Vosotros qué creéis? Por favor Quiero saber vuestras opiniones Chicos Ponedme ahí en los comentarios ¿Qué opináis? O sea ¿Qué? Porque Max se lo hizo En la primera vuelta Ya Pero Entonces Entonces O sea Eso Que alguien lo haga Y tú también Eso para mí No es un argumento válido Es decir Yo creo que Si Max lo hizo en la primera vuelta Sanción para Max ¿Qué lo hace Lewis? Sanción para Lewis Pero no No porque Max lo hiciera en la primera vuelta Quiere decir que Lewis puede hacerlo en la vuelta que sea Entonces Hay que Hay que ponerlo ahí Hamilton le cierra la frenada Exacto Yo lo que vi es que Max le tiene El interior metido Y Lewis Se mete Lo cierra Y al tocar con el salsichón Salta Toca la rueda Y se levanta Max salta porque se sube En la rueda trasera de Hamilton Si si no Pero toca primero El salsichón Luego toca la rueda Y se sube Pero claro Al final eso Pues tres posiciones de sanción Para Max Y yo creo que Incidente de carrera ¿En serio? Tres posiciones de sanción Para Max Pues yo no creo que tenga Mucha la culpa El colega Pero bueno Se la tienen jugada Al colega Parezco yo En los rallies de Cataluña Max debería haber aflojado Porque no tenía espacio Luego estaba antes Claro Pero tenía el interior ganado Yo O sea Por lo que yo he visto A ver No lo he mirado Muy dreamente Lo he mirado así rápido Para ver la hostia Pero Pero yo diría Por lo que veo yo No tengo ni O sea No sé si es correcto o no Pero yo diría Que Max Tiene el interior ganado Es que luego dice Max Está en batalla por ganar Ya 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 lo sé Ya lo sé La culpa Para mí es de Hamilton Porque me estaba en salida De box Con gomas nuevas Ya pero Eso tampoco es importante Para mí lo importante Es que Inter ha ganado o no Esa es la clave Porque al final No puedes buscar Está pidiendo el detalle Está muy interesante Pero No puedes fijarte En el detalle Si iba con gomas nuevas Porque esto No tendría que afectar Es decir No porque el tío de atrás Vaya más rápido Tendría que dejarle pasar Pero sí que si tiene espacio Y ha ganado el interior Hay que meterle Krini 46 Muchas gracias por el apoyo Un saludo muy grande tío Krini 46 Un saludo muy grande tío La ciudad Va con Hamilton Y se mostró con las paradas De Red Bull Ya bueno Es que es normal tío A veces Se nota mucho Cuando alguien Le hace ojitos a alguien Le pisó el casco con la rueda Ya eso es heavy Tío Eso es heavy Es muy Es muy hardcore Bueno en fin chicos Vamos a hacer el El shake down del rally safari A ver que daba esto Pero Max falla A ver Max falla mucho 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 veces Pero Max Pero el Max falla Mucho veces Hay que decirlo hoy No lo entiendo Vale chicos Shake down Del rally safari Kenia Hola ¿Te has planteado correr Rally Rikes? Pregunta Pablo Insa Sí la verdad que muchas veces tío Pero el problema es que es mucha pasta Al final Cuando se ha metido en un sitio Ya tenéis mejor la puerta abierta Para otros sitios Pero hay que pagar mucho dinero Entonces Nuestro presupuesto es muy limitado Vamos muy justos de pasta Para poder correr más Y me lo he planteado muchas veces Me encantaría correr Rites Me encantaría En realidad Tengo un colega Que es campeón de España de Rites Y muchas veces han dicho Hostia Que ya pruébalo 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 Pero claro Pruébalo Pero paga ¿Sabes? Entonces Hostia Me gustaría mucho hacerlo Pero hay que invertir Si algún día pudo Lo haré tío ¿Qué piensas de Victoria Daniel Ricardo? Hostia No vi quién ganó ¿Fue en Italia? ¿Quién ganó Daniel Ricardo? Vete a correr a Galicia Me encantaría Tío Va 5 4 3 2 1 Vale Flatout A fondo Rally Safari chicos Rally Safari es un rally que me encanta Porque Es bastante O sea Es en África Yo era el rally ese que Había Era realmente un ride Este rally era un ride Realmente Cuando corrían Antiguamente Ahora ya es un rally más normal Encontramos Como tales Pero un poco más agrios Y bastante más chungos El calor Todo afecta Ojo La bolada Que acabamos de pegar Cuidado eh He pegado fuera del circuito y todo ¿Pero qué? ¡Uala! ¡Pero Dios! ¿Pero qué he hecho ahí tío? Se nota que no puedo recortar por aquí eh Me encanta La verdad es que me gusta mucho Los tramos de aquí Y además Con los coches antiguos Se convierten en coches Del Del Dakar O sea Del Dakar Del Safari original Mola un montón Por ejemplo Si coges El Celica Se convierte en un coche Antiguo Del Safari Con El Con el armatoste Y todas las cosas Está súper guapo tío Está muy guapo ¿Se oye mucho el volante? ¿Sí no? Supongo que sí chicos Ahora os muevo el El micro Para que se oiga menos Es que este juego No sé por qué Pero me hace mucho ruido El volante Muchísimo Ojo Izquierda 2 1 Cortar Porque podemos volar Por los aires Vale Fondo Fondo Bajamos Ojo El Baden ¡Oh! Vaya hostiazo Que llega el Baden tío Agua Que ganas de correr De volver a correr Con el Subi chicos Que es así Correr con el Subi Es tal cual Así De verdad Es así Bueno Un poco más realista Pero Más o menos así O sea El coche se mueve Parecido así Lo que no hace tanto ruido Tío Ojo al recorte Y cruzamos meta Vale Shakedown chicos Uff Habéis oído A la pobre copiloto Te las pongo por aquí Así Así quizás Suena mejor Baja la vibración En general Tranquilos Así A ver si se oye un poco mejor Chan 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 Voy a hacer Y ponerle el asiento Y ponerle el asiento del coche De rally Si Eso molaría La verdad Eso molaría Bobeta Me molaría mucho La verdad Me molaría mucho Algún de la re Oh no quería ver la repetición Me cago en la mar Quería ver el salto ese Que me hemos pegado Que me hemos pegado una volada Más ante hardcore 1-2 de McLaren Valtteri Bottas Tercero Y desde la última posición Unlo Muy bien Buenas noches Tanifemio Como están solo Buirade Tío Vayikker Como están también Solo Buirade Ponlo En una esponja Dicen Ya No pero suena mucho El cacharrote suena mucho La verdad Vale chicos Reparamos coche Y gas Al rally safari Pablo Ince dice Juego con Billy Chirull Si Hemos jugado muchas veces juntos Chicos Hemos jugado muchas veces juntos En mi canal Hay vídeos que jugamos juntos Chicos Ir a verlos Jim A ver ¿Crees reaccionar a los rallies ¿Crees reaccionar a los rallies De Latinoamérica? Me molaría mucho Hay rallies muy guapos En Latinoamérica Hay muy buen ¿Cómo se llama? Hay muy buen Muy Muy O sea Hay mucha gente Y mucho fanatismo En Latinoamérica Te doy otra pista Méteme vídeos del 2019 Vale Vale Oh 2019 Eso significa que habrá dos saltos ¿No? Tiene que habrá saltos 2019 Vale Vale Apuntado 2019 2019 2021 29 Quiero volar Como un ángel O como un pájaro Mejor ¿No? I wanna fly Like an eagle To the sea To the sea Y 18 18 Que aún molo más Vale 18 Vale Me lo miro Me lo miro Me lo miro Pedro Me lo miro Me lo miro ¿Has corrido en la atalaya de Montmei? No Nunca he corrido en la atalaya de Montmei No sé ni dónde está La verdad Va venga Gas 3 2 1 Action Salimos Garrafondo O sea 100 metros Derecha rápida Para izquierda 6 Vale Y ojo Izquierda 5 Por Izquierda 3 Perdón Y no cortar Porque esto está Bastante Oh Por dios Ojo Las piedras Que van Miriendo Colega Había Elefantes Vale Gas A fondo A fondo Chavales Que estamos En el rally safari Esto mola Muchísimo Me encanta el rally safari La verdad que me encantaría Probar el rally De correr El rally safari Es un rally Que me gustaría mucho Correr Algún año Sé que es mucha pasta Y tal Correr el mundial Pero sería chulo Tío Sería chulo Porque es un rally Esto es que Hay que aguantar Muy bien A mi me gusta mucho Esto de Las carreras de endurance De resistencia Me encantan Tío Me gustan muchísimo Y los rally Así de Que hay que aguantar Me gustan mucho Con calor extremo Condiciones extremas Me gustan mucho Tío Entramos Entramos dentro Vale Bien 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 Gas 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 Ojo El publecito Que bonito Este tramo Ya estaba En el WRC9 Ya estaba Pero bueno Lo han reciclado Hay que reciclar Ojo La piedra Que me va Veniendo Vale Gas 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 El ch3 Se cierra Y luego vienen Cosas raras Y sabemos Que es el único Que hice En el WRC9 Tío Era como el básico Del rally safari Que está chulo Porque pasamos por el Pueblecito Ya veréis Pero es muy básico La verdad Es como Ya lo hemos hecho Muchas veces La verdad En el WRC9 Era bastante Especial Que estuviera esto Porque Aún no había Habido El 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 rally safari Pero Era un poco Sin más Sabes Y ahora Ya como es que Ya lo han hecho Sabes Vale Ojo Veis Entramos en el pobrecito Aquí Ay 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 No sé Esto Las físicas Muy poco realistas Muy poco realistas Las físicas Por favor O sea Por favor Bueno Seguimos ganando Eso ha sido Como muy lamentable La física Ha sido Como muy Cutre Muy rascado Por la pared Y el coche Ni se ha roto Ni nada Ha sido Como perfecto ¿Sabes? Ojo Por agua Saltito pequeño Vale Gas Gas Arracha 5 Por izquierda 5 Esta parte Era a fondo Y luego Vendrá Una parte Muy ancha Ya veréis Bastante guapa Que es como Muy chulo Es como una carretera De estas Muy anchas Al estilo Rail Jafari Antiguo Vale La derecha 4 Se cierra Y ahora ¿Veis? Ahora se ensancha Gas 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 Y carretera Mega abierta A fondo Hay un charco Aquí a la derecha Es que este tramo Lo hice Y me acuerdo Que hice un vídeo De ese tramo ¿Sabéis? En quinta Cortado 192 La volada Pasamos por el charco A ver que pasa Charco Charco 6 segundos Ganamos Charco Guau Nos ha frenado bastante El charco Y a la derecha 6 Cerramos un pelín Porque aquí vamos Ultra a fondo Colega Uojo El interior Me cago de marco Aquí vale Tercera Gas Gas Quizás ha frenado un poquito Un poquito enaseado ¿No? Wow 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 Vale Ojo ¿Qué significa este logotipo? No tengo ni idea Izquierda 4 Por derecha 5 Vale Gas 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 Bueno Son cortas Tío Que andame cortas Porque sería mejor O sea Sería Left 5 short En En O sea Sería así Right Right 5 short For left 5 short Caution Izquierda 3 O sea Ojo Vamos Lo metemos 5 segundos Este sector Lo hemos hecho un pelín más lento Yo creo que ha sido Al tocar el agua Hemos hecho un pelín más lentos La verdad que se conduce un pelín mejor Que en el VWRC9 Se conduce un pelín peor El coche Aquí va un pelín mejor La verdad Vale Gas Derecha 4 Ahí al final Dios Que era un kilómetro Y ahora Esta parte era fondo Creo recordar Ese inglés ahí Ja ja Black 4 Overcrest Ojo Wow 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 Las piedras Vale que se me van veniendo Vale fondo 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 Que guapo tío Vale Izquierda 6 Por S5 Esta parte Esta parte es fondo Eh colega Esta Hola Que burlamar Bien Bien Arrancamos el coche Tira 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 Segundos valiosos Vale Genial Esto es llegar Al final del tramo Pero Ojalá What the fuck Ha saltado el coche volando Tío Que nos hemos perdido Por un segundo No Tío Pero Habéis visto la volada Que jartada He pegado como Boom Y se dio para arriba Tío Que alguien haya clip de eso Por favor Que alguien haya clip de eso Tío Ha sido alucinante Que tal Pablo Inza Que me mandó un video Por Instagram Deseas Uh Vale Vale Luego miro Pablo Inza Que tal Alex Que tal Como estás Pues dale Tío Que tal Crini Como estás Tío Flip Rocket League Totalmente Tío Ha sido un flip Del Rocket League Bueno Vamos un segundo Por el 3 De Marco Valucci Ah Quiero verte Quiero verte En el mapa de Cataluña Uh Lo haremos No os preocupéis No os preocupéis Ese inglés ahí Que se dicen Los números de las curvas Dice Crini Vale Los números de las curvas Es Si es muy cerrado Muy abierto Aquí utilizamos El código Que utiliza Colin McRae Que es del 1 al 6 1 es muy cerrado 6 es muy abierto Entonces Cuando te encanta Una derecha a 1 Significa que es muy cerrada Y cuando te encanta Una derecha a 6 Es muy abierta Y así pues 5, 4, 3, 2, 1 Va muy bien La verdad Es algo que Todos los pilotos Utilizamos un código Hay gente que utiliza mucho más Por ejemplo Hay un video En el que lo explico Bastante bien Pero hay gente que utiliza Del 1 al 8 Del 1 al 12 Del 1 al 200 También hay gente que lo usan El video del resumen preparado Chicos Mañana lo tendréis Marco Alucci es un piloto Del Dakar de Bolivia Sí Y también corre el VLRC En la categoría VRC2 Tío Rally Yureta Mar Lo harás No No Corremos solo Este año solo corremos Tierra Y el Rally Sprint Del circuito de Cataluña Solo tierra este año Porque no tengo setup Porque no tengo setup Del coche de asfalto Solo tengo tierra Tío Vale, vale, vale Polincia Vale, ya sé cuáles son Brutales, tío Muy chulos, tío 1 al 200 What the fuck Sí o no Utilizan como Los números Para O sea Por ejemplo Del 1 al 60 Y luego del Del 100 O sea Creo que utilizan 600 O sea 60 60 60 60 60 60 6000 Para ver la longitud De la curva Es algo muy raro Lo vi el otro día En un piloto Muy raro Muy raro Muy raro Pero bueno, sí Esto es la gente Tío Hay cosas así raras Cada uno utiliza Lo que le gusta Al final Cada uno utiliza Lo que le gusta Va, chicos Quedan dos tramitos Vamos a darle A darle Full gas Full de mango Ah, y el capo No pone 2, 4, 7 Ah, sí Qué capo ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás, tío? Un saludo muy grande, chicos Un saludo muy grande ¿Cómo estáis? Va, se viene Rally Safari Kenia, chicos Vamos a darle caña 100% grava 100% tramos divertidos Let's fucking go El capo de este juego Vale, dale Al coche Vale, dale Pone Si es como un patrocinador Es antilac un poco raro, eh Un poco cutre Antilac Qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Se ve muy guapo, eh Se ve muy chulo el juego Se ve alucinantemente medio Vale, chicos ¿Lo damos o qué? Vamos allá, chicos 5 4 2 1 Let's go Vale, gas Fondo gas Ahora sí, eh Izquierda 5 Por, ojo Por chicán rara Me imagino que significa eso Le hecha 2 Por izquierda 2 Ojo Eso vamos Vamos suave O sea, Marcos Baruchia nos ha ganado Por un segundo Hay que ganarle, chicos Hay que ganarle Porque hay que ganarle El último rally Lo hicimos fatal En Suecia Creo que fue No ¿Cuál fue el último rally? Hicimos un rally Así, en Sardeña Que me reventé por todos lados Que llevamos Neumáticos de tierra Duros Iba como el culo El coche, tío Eso fue una cagada Muy grande, eh Vale Ojo De hecho, 5 No cortar A la izquierda 4 Las notas son bastante sencillas La verdad Ojo De S5 Viene aquí Fondo gas Y ahora fondo, tío Estoy en PS4, chicos Estoy en PS4 Ojalá Quise conseguir la PS5 Pero es que la verdad es que Ni la he visto Ni sé dónde carajos Comprarla La verdad es que Ya he existido de comprarla O sea, me jodo un montón Porque yo la quiero Pero, además Me gustaría Solo por Para que veáis mejor Los streamings Para ver mejor Los juegos Pero, tío Es que no la venden O sea Ya creo que ya ni existe ¿No? La PS5 Es como si hubiera Desaparecido, colega No sé No lo entiendo muy bien No lo entiendo muy bien Ojo, eh Entramos aquí Vale Se ensancha Ahora gasa fondo Vamos a la carretera abierta A tope, tío Mateo, ¿cómo estás? Tiene un saludo muy grande Vale, quedamos por 4 segundos Si mantenemos este ritmo Vamos bien, eh Ojo, es salto Y llegamos A frenada fuerte Para escuadra izquierda Mira aquí al final Al final Al final de la piedra Aunque no frena el coche Te llevo los carteles A tomar por cleta Y los arbustos Vale Vale, gas, gas, gas Vuelvemos otra vez A carretera abierta Pero sí, sí Yo llevo tiempo Esperando comprar la PS5 Porque la quiero comprar Al final O sea, soy streamer O sea, al final Bueno Soy youtuber Pero quiero decir que Que al final Me iría bien Para poder hacer mejor Los vídeos, tío La PS5 Para mí es una herramienta de trabajo Yo suelo grabar siempre Con la Play Porque el ordenador Lo tengo a reventar Porque el ordenador Lo utilizo para trabajar Y claro Al final O una cosa u otra Y los juegos ocupan mucho Y tengo que ir borrándolos Me va fatal Jugar en el ordenador Por ejemplo Si me hagan la pista De las tentaciones De Grigfest Simplemente tengo que borrar el juego Y volver a ensalarlo Porque no tengo espacio, tío Voy con Voy súper justo Mira que tengo Un tera interno Y un tera En el disco sólido Es decir Tengo un montón de gigas Pero es que Voy con discos duros Y aún así Tengo el propio ordenador Que está a reventar Pobrecito Y claro Yo quiero la Play 75 Para poder streamear bien Pero Wow Que me mato Vale Se me hagan por 12 segundos Tío Vale Gas, gas, gas Ojito, ojito Metemos suavemente Miren los tramos, eh Me gustan Ahora viene Horquilla a la izquierda Metemos suave Vale Gas, 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 gas Vale Y ojo, eh Aquí Wow Que rasgo por la pared Da igual Hemos relajado por la pared En el local Viene ahí Ahora fondo Izquierda 4 Toma recortes Que estamos pegando Por todos lados Tío Ja, ja Cuadra derecha Vale Ahora fondo Y vendrá a la izquierda 3 Por derecha 3 Pero para mí serían cortas Izquierda 4 Y izquierda 2 Uh Que me voy al río Me cachi la mar Tío De caerme De caerme justo al final Del rally Del tramo Tío Es una cagada, eh Igual que antes Alejandro Muchas forzas Un saludo muy grande Chicos Como estáis Bienvenidos a todos Estamos en WRC10 En el juego del mundial De rallies En el rally Kenia Fondo Alejandro Garra Espera Ahora lo veo bien Que no lo veo bien No lo veo bien Soy el punto de llegar Al final Ojo La piedra 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 Tira 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 Vale No sé si hemos ganado O no Un saludo Buenas de Alejandro Garnata Un saludo Buenas chicos Dale un buen Follow Alejandro Garnata Un saludo Buenas Tíos Y muchas gracias Por el apoyo Un saludo Muy buenas Chicos Por el rayazo Bienvenidos A todos Chicos Bienvenidos Un saludo Buenas Alejandro ¿Cómo estás chicos? ¿De qué viniste a jugar? Nosotros estamos en WRC10 En el modo carrera Estamos en el rally safari Kenia Muy chulo La verdad Te dejo la repetición De mientras Para que si vamos charlando Y muy guapo tío Alejandro Muchas gracias Por el apoyo Garnata ¿Cómo estás tío? Pues mira justo Nos queda un tramo Del rally safari Se ve muy bien La repetición ¿No? Mira Quito esto Oculto la interfaz Y se ve muy guapo La verdad Se ve muy chulo Y eso es la Playstation 4 Imaginaos un Playstation 5 Se debe ver Alucinante Vine del HeadSport Uh así me gusta tío Así me gusta el HeadSport O hace mucho que no juego Al HeadSport eh Hicimos un Un como sea Un directo hace poco Del HeadSport Y estuvo muy guapo Pero hace un par de meses ya eh Y hace mucho que no juego ya Hace mucho que no juego Porque no tengo tiempo No tengo tiempo Hay un momento que O juego una cosa Mira aquí el recorte Toma recorte chaval Hostia pues La repetición se ve Alucinante la verdad eh Lo he mejorado bastante Lo he mejorado bastante A ver Aquí se ve un poco mal Pero bueno O sea Los árboles y tal Se ven un poco Cutrones Es lo que hay El blur le queda bastante bien Así le quita bastante De todo Y mira Not bad eh Not bad Se ve chulo Se ve chulaso Se ve chulaso Una pregunta A ver ¿Recomendáis el VRC10 Si tengo VRC10 Y el VRC7? A ver Es un juego muy distinto La verdad Yo Es que Es difícil recomendarlo O no recomendarlo Porque para mi Es un juego totalmente distinto Al VRC10 A ver Si te gusta el VRC7 Este mola Porque tiene un modo de campaña Más chulo y tal Pero claro Es un juego muy distinto Es un juego muy tranquilo Muy de De jugar O sea Es decir Es más como de la campaña La campaña mola mucho Mola más que el de rally En campaña La verdad Vale La campaña está guapísima La campaña está muy chula Porque vas jugando y tal Cuando jugará el GTA Esta semana Haremos una quedada de GTA Chicos Esta semana En serio Que voy a ver ese directo Dice el GT2 Si bueno Hace mucho que jugamos El GTA Ya volveremos Chicos Ya volveremos En verdad El GTA Si lo tenemos pendiente Chicos Lo avisaré bien Por Discord Chicos Lo avisaré por Discord De Cuenca Muchas gracias por el follow Bienvenido a P-Squad Los juegos de PS5 Son todos juegos de PS4 Pero que pueden jugar en 8K Es que eso no Esa es la idea Al final Lo que yo quiero es Poder jugar con máxima calidad Que aquí se ve bien Pero quiero que se vea mejor MiquelVG077 Muchas gracias por el follow Bienvenido a P-Squad Un saludo Bruno ¿Cómo estás? Un saludo Muy grande tío Tenéis Discord Ahí tenéis el Discord Chicos Ahí tenéis el Discord Y bueno Mi Instagram Mi Youtube Mi coche Lo tenéis todo por ahí Venga Es pa masaco Chaval Vale chicos Tramo final del Rally Kenia ¿Vale? Tramo final del Rally Kenia Vamos a darle caña De noche En tierra nunca se corre de noche Pero vale Para lo mejor PC tiene mas FPS Ya lo sé Pero es que el ordenador Lo tengo para trabajar Es el problema tío Que me gustaría El ordenador se ve muy bien Pero es que lo tengo para trabajar Y no pudo meterle el juego Hostia es el problema Es el problema Va venga 4 3 2 1 Vamos Pues a mi me gusta sobre todo La Playstation Porque así lo tengo separado ¿Sabes? Lo tengo separado De lo que hago Y así tengo el ordenador Para trabajar Y la Play Para jugar O hacer los streamings O grabar O lo que sea Ojo salto Y salto De derecha 2 ¿Eh? Directamente tío Pero de culpa tío Me cago en la bar Vale Izquierda 2 Derecha rápida Y izquierda 3 Y estamos compitiendo Head to head Contra otro coche Mirad Ahí está el otro coche ¿Qué es eso? Eso es el polo de Grayshin Es Nicola Grayshin Chicos Es Nicola Grayshin Salto Y ojo No, no, no Me voy para afuera Perdón No 5 segundos No Me jodas Record del mundo No No record del mundo Ni de coña Si me he chocado Tío Que no veo ni para donde voy Tío Vale Gas 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 Vale Gas Gas Ahí Ahí Este tramo La verdad es que Esta especial es bastante chunga ¿Eh? Y las notas son bastante pésimas La tía Está cerrando las notas Bastante mal ¿Eh? A cuatro décimas Hay que meterle gas ¿Eh? Ojo De izquierda 2 Parece como Es que A veces parece que la tierra No está suficientemente Bien hecha La verdad Salto Y que viene después El salto De izquierda 4 Vale Gas Gas De izquierda 4 Vamos 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 Derecha 5 Por izquierda 3 Wow Es más De derecho No se ve nada No se ve un pijo Tío Por aquí Vale Fondo De izquierda 3 Vale Venga Seguimos por la segunda vuelta Vale Fondo Ojo eh Horquilla a la izquierda Aquí al final Frenamos suave Bien Horquilla bien hecha Ahí se ha caído bien ¿Eh? Se ha caído bien Es de suspensión totalmente Tío Me ha cargado bastante Ojo Hecha 3 Por debajo del puente Y A fondo Izquierda 3 Vale Gas 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 Izquierda 4 ¿Eh? No sé qué he dicho Pero No lo he entendido Ojo la horquilla Dios colega Vaya horquillazas O sea Este circuito Está chulo Pero es que No tiene referencias No sabes para dónde es Tío Porque más No se ve nada Es que cero referencias Y creo que el real También era No lo que me voy Perdón No me jodas Me pasa por hablar esto Me pasa por hablar Vamos Gas 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 Salto final Izquierda 4 ¿Y para dónde? Pero cántame las notas Tío Que no sé para dónde es Que parece que sea la derecha Canta la nota más lenta Que la hostia Tío Es que es un circuito Pero es que Que no lo más lo sé ¿Dónde es el circuito? Que te me las notas Por Dios Ojo Flying finish Y llegamos a la meta Lamentable tiempo Cuidado Que te has dado A mi abuela Salirte Un dub Para diego Un saludo Un saludo Un saludo Los rallies burlanos En euros O mejor Los tramos En breve Lo hacemos Chicos En breve Lo haremos En el canal En breve Lo hacemos Bruno No tomes a nadie Si puede ser Bueno Hemos ganado Igualmente Se nota que aquí La gente va más lenta A la tortuga En este juego Está La dificultad es más fácil que la hostia Cuidado, Guillem, que te ha dado mi abuela No es a ti, es que tú ya estás acostumbrado A escuchar las notas claras, ¡ya lo sé! Pero es que estoy acostumbrado a escuchar notas muy buenas Lazarup, Lazarup Muchas gracias por el follow, bien, mira Estoy acostumbrado A oír notas buenas Y al oír esas notas, pues que son lamentables, tío Me las canta tarde, canta muy poco No se entiende nada de lo que viene en el tramo ¿Y en cuál te parece más competitivo en cuanto a online Y mundiales, D-Rally o WRC? A ver Es que piensa que los D-Rally 2.0 ya no van a hacer nada más Es decir, en cuanto a mundiales El WRC, porque al final El D-Rally está muerto ya Es un juego que ellos ya lo mataron, ya le dijeron que no van a hacer nada más Van a dejarlo tal como está No van a hacer ni competiciones ni nada Para mí el D-Rally es más competitivo Porque puedes competir mejor Pero el WRC 10 tiene el campeonato del mundo Tiene un montón de cosas que van a hacer alucinantes Hay mejores campeonatos Para mí, en competición mejor el WRC 10 Porque habrá, es actual Es un juego actual Y esto piensa que todo cambia muy rápido Pero a ver, yo prefiero D-Rally Es mucho mejor como competiciones Y hay muchas competiciones De gente O sea, es decir De como comunidades, ¿vale? Por ejemplo, Mundo GT ahora ya no lo hace Pero antes Mundo GT corríamos en D-Rally Estaba muy guay ¿En manejo cuál es mejor? Sin duda D-Rally 2.0 Sin duda, ¿eh? Pero sin duda, ¿eh? No tiene color, ¿eh? D-Rally es 100% Para mí D-Rally es 100% realista Por ejemplo, la semana que viene Que ya tengo Rally la semana que viene Al fin del 25 Estaremos toda semana corriendo con D-Rally 100% 100% corriendo con D-Rally Porque D-Rally, la verdad es que La conducción es hiper realista O sea, es muy realista A mí me recuerda mucho la realidad Y al final Yo me siento como si corría con mi coche, ¿verdad? ¿Qué tal? Que a Roberto Un suelo muy grande, tío De ese Tenerife Un suelo muy grande ¿Y en cuál de los Rally 1 te gusta más? ¿Toyota Ford o Hyundai? Me gusta más El que más me gusta Es el Toyota La verdad Me parece muy chulo Un coche muy bonito Muy bonito ¡Gawas! ¿Cómo estás? Muy grande, Gawas ¿Cómo estás, tío? Es muy parecido al Rally Que se hace por Arabia Son tramos muy llanos Y sin nada de referencia Para poder tener la idea De por dónde ir Exacto Bueno, es que realmente Este es el tramo real Es así Es idéntico, ¿eh? Es idéntico El tramo real De... De... ¿Cómo se llama? De Kenia Es igual Esta es la especialidad Y era igual Estoy viendo vídeos Y es idéntica, tío Es idéntica Ah... Sueño con un buen juego Del Dakar Yo también, tío Pero ya os digo Que el... El juego del Dakar Era una patraña El juego del 2021 Era patraña O sea, yo creo que No lo va a sacar Ni de coña, tío Para mí El Dakar que hay El Dakar 2007 O 2009 O hay 2017 Está muy bien Dakar 18 Dakar 18 Es un gran juego, tío ¿Crees que se sumen Más marcas al futuro Del VRC? Yo creo que sí Al final Con lo que se han hecho Haciendo de... Intentar meter más Poco a poco A que los costes Sean más baratos Al final creo que van a conseguirlo Pero es difícil Es muy difícil Es muy difícil Que metan más marcas La verdad Es muy difícil Ojalá Estoy amargado No me funciona El 4-5-back Del 3-er Unlo No juegas Calobertos Esa es una putada, eh Chicos Ganamos El Rally Safari Kenya Y seguimos líderes En el campeonato Del VRC-10 Y es difícil Ha sido muy fácil esto, eh Ha sido muy fácil Ha sido muy fácil Yo creo que... A ver Creo que la dificultad No está difícil Pero bueno Tío, al final la idea es Mi objetivo es Ver cómo va el juego No quiero Aquí Quiero probar el juego Solo quiero eso Me gusta Ojalá que se meta Se meta Subaru Ojalá, tío Subaru no creo, eh Bueno, han hecho un nuevo Usuario imprecho por RX, ¿eh? Está bastante chulo Hoy soy mi cumple, primer día del instituto ¡No, Pablo Dinsa! Felicidades, tío Muchas felicidades, Pablo Dinsa, y una putada Que el día de tu cumple sea el primer día de clase, tío ¡Qué pereza, tío! Un saludo, tío Muchas felicidades, tío, dale caña ¡Hala, qué guapo, ¿no? El premio en cada rally es diferente ¡Qué chulo, tío! Está guapo, el premio en cada rally Es muy distinto, qué guapada, tío Qué guapada, eso es un buen detalle, ¿eh? Muy buen detalle, me gusta Os Guitarro01, muchas gracias por el follow, bienvenido al PS4 Ganamos dinero, 28.000 pavos Gracias, Skoda le gustamos Y la moral sube, objetivo conseguido Dinerico y reputación Genial, genial, genial ¿Alguien por aquí con un fallo Que se queda sin fuerza? O sea, lo he probado pero no lo tengo, el TSPC Ojalá, tío, buen volante El TSPC, muy buen volante, tío Muy buen volante Hey, Jim Te deberían grabar la voz para compilarte Es ideal, molaría, ¿eh? Delupi, muchas gracias por el follow Bienvenido al PS4 A ver ¿Vas a correr en el de Chile? Sí Hice, escogí, escogí esta marca O sea, escogí la Skoda para poder correr en Chile Pero será el próximo día, chicos Creo yo, ¿eh? Ahm, o bueno, es muy tarde, chicos A ver Grabar mi voz, ¿vale? Grabar mi voz Derecha 5 Por izquierda 4 Izquierda 4 Por derecha 6 A ver, yo quiero ver la clasificación No Quiero ver, mira, mira que guapo los premios A ver, ¿dónde están los premios? ¿Cómo veo los premios? A ver No Aquí, vale, premios Mira que guay porque vemos los premios Y cada rally es distinto Perdón En cada rally nos ponen La copa como era real Porque esa es la de Monte Carlo La de... No me acuerdo dónde Y luego está la del Safari ¿Está guay, tío? Trata de arrancarlo, por Dios Trata de arrancarlo, por Dios Guillén Trata de arrancarlo, por Dios Trata de arrancarlo A ver qué tenemos más que hacer, chicos Objetivos Tenemos nuevos objetivos Genial Mira, no usar nada más Tipo duros Vale, en dos rallies Vale, no voy a usarlos Correo electrónico Vamos a pagar las facturas Que tenemos facturas pendientes Servil pavos en reparaciones Tirado de precio Un R5 así Y más de tenemos Tres puntitos Vamos a poner A ver, experiencia Oh, experiencia Genial Y esto es ¿Qué más? Más experiencia Vamos De cabeza ¿Y esto qué es? Duplica experiencia obtenida Tras ganar un rally Vamos, también Esto también No me deja, vale, no Son cinco puntos Vale, vale, pues no Vamos a poner A ver, desgaste neumático hablando Vale, pues venga Esta, perfecto Genial Vamos al calendario Y vamos a ver Qué tenemos que hacer aquí Tenemos descanso Hay que descansar Hay que descansar Y aquí Vamos a hacer entrenamiento Me gusta Entrenamiento Vamos a hacer entrenamiento Y luego ahí vendrá el siguiente rally Me imagino Wow, Kottix Muchas personas Muy grandes ¿Por qué no te pones El volante más cerca? Ay, ¿por qué no te pones ¿Por qué no te pones el volante más cerca? Bueno, es que estoy A ver, realmente parece que estoy muy cerca Pero es que En realidad estoy en la posición bastante ideal Es la imagen de la cámara Que realmente se ve así Pero estoy correcto Estoy correcto Es un poco Quizás un poco cerca Pero es que se van los pedales para atrás ¿Cuál te parece para ti El rally más duro O difícil del WRC? Eres un gran Un saludo Un saludo muy grande Muchas gracias por ese vídeo Un saludo muy grande Cuentan también los rallies Que ya no están Como la Argentina Para mí Mira, los rallies más difíciles Y más duros Para mí es el Safari El Safari para mí Es uno de los rallies más duros Del mundial Y ya Cuando era el Safari Original Y el Safari actual También es muy duro Argentina es durísimo Y Grecia Grecia Mira Por orden Rally Safari Kenia Rally Grecia Luego pondría Sardeña Y luego Argentina Y luego México Argentina-México Sí Argentina más duro que México Hay mucha piedra ahí En Argentina hay mucha piedra Bueno, el rally Y los rallies más duros Sí, totalmente Totalmente Yo pondría esos 5 El más duro Sin duda es el Safari Hay mucho calor Los coches sufren mucho Pero luego Sardeña También hay mucho calor Grecia también Hace muchísimo calor Mucha piedra Y luego Argentina México Chile también Es bastante duro Chile es muy duro Y Gran Bretaña También pondría por ahí Siempre mi sueño Fue correr rally Por suerte Ahora en mi país Al rally junior Que es mucho mejor Por el tema de economía Uh, espero cumplir Ese sueño Dale caña, tío Dale caña Ojalá, tío Bloch Dale caña, tío Ojalá Recuerda que tienes mi guía Para empezar los rallies aquí A ver si te sirve alguna cosilla Vale chicos Hacemos el entreno Vamos a hacer el entrenito Que tenemos por aquí A ver que tenemos que hacer Chan, 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 chan Vale, entrenamiento Sí Gas Entreno A ver que entreno es Por favor Dime que es un entreno diferente Porque estamos haciendo El mismo entreno Todos los días Es un poco peñazo La verdad Perdón, un momento Vale Hay que tener huevos de toro Para correr el rally argentina Hace bien una billetera gigante También Eso es muy importante Tener billetera es importante En los rallies Pensad que es todo muy caro Muy caro Lo que sería el subi Por los tramos del VRC En Argentina Me encantaría meter el subi En Argentina Tío El VRC de Argentina Me encantaría, tío Carciarans Vale Entreno en tierra Porfino Entreno distinto Va, sí Gas, gas, gas Entreno en tierra A ver que tal va 3, 2, 1 Go Venga, gas Entreno en tierra Le damos la primera Como todos los entrenos O no Ojo al recorte Toma como suena El volante, tío Ojo Horquilla Hay escuadra a la derecha Bien Ahora escuadra a la izquierda Bien Ahora fondo No sé para dónde es ahora Me imagino Es una chicane Vale, es una chicane Es una chicane Una doble, triple, chicane Cuádruple, chicane What? Vale Ahí Perfecto Metemos Cuidado el interior Colega Pero avísenme Que no hay interior Fondo Ojo al salto Me cago en Bueno, bueno, bueno Ha salido de vida No sé cómo ha salido Pero ha salido Zona de saltos Y ahora fondo gas Ojo Ah, bronce Bronce, bronce Me implanta Vale Va, hay que hacerlo bien Eso ha sido por el ruido de santes Va, gas, gas Hay que conseguir El oro Ojos de rap Hay que intentar derrapar lo mínimo Para conseguir el objetivo Vale, gas, gas Para mí creo que lo peor mío Son las chicane Esas chicane las odio a muerte Son bastante chungas Y freno demasiado Estoy perdiendo mucho tiempo aquí Aquí hay que hacer esta parte mejor Podemos hacerlo mejor Podemos hacer No Me cago en la mar Vale, mal, 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 mal Vale Aquí Esto hay que hacerlo mejor Hay que frenar antes Y girar bien Vale, vale, vale Lleves el trago ahora Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Chicos, lo tenemos Lo tenemos, brother Voy a frenar ya Aquí Vale, bien Vale, vale Gas, gas, gas Gas Suena mucho el volante Ya lo sé Fondo Frenamos suave Frenamos suave Frenamos suave Frenamos suave Creo que la peor parte que llevo Es las chicane Las chicane las estoy haciendo muy mal Vale, gas Gas, 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 gas Porque frena demasiado Me patina el coche Y no lo controlo bien Bien, ahí, vale Ahora me abro un pelín Que aquí si no pierdo mucho tiempo Y aquí nos abrimos ya Para La parte esta estrecha Frenamos ya antes Y ya frenamos suave Aquí, veis, así No giramos ante el coche Y ahora fondo Parte final 37 segundos Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos 39 Hecho ¡Bum! Lo que sería el subir Por los tramos de LRC en Argentina Sería la locura Me encantaría, tío También es el for feedback O dejaste como venía Este juego, la verdad Es que no he tocado mucho No he tocado nada, la verdad No he tocado nada de nada Tal como estaba El rally rack de España ¿Te parece mejor en 100% asfalto? ¿O prefieres asfalto y tierra? Me gusta más Me gustaba mucho más Cuando era asfalto y tierra La verdad Me gusta mucho más Era mucho Me parecía más divertido Era más chungo, evidentemente Pero me gusta mucho más El tierra-asfalto Que el asfalto entero Asfalto entero me parece como Otro rally más ¿Sabes? No me llama la atención Es como Sí que mola Evidentemente mola Todo mola Pero Está normalillo Está normalillo Chicos, por cierto No, os lo expliqué después Os lo expliqué después A ver, calendario ¿Qué tenemos que hacer? Calendario ¿Qué es esto? Descanso Desafío Mira, tenemos un desafío De constructor ¿Y esto qué es? Vale, vale, vale O sea, el siguiente rally ya está En la siguiente semana Hacemos esto Las dos pruebas de constructor Y ya acabamos Chicos, me gusta Skoda y Skoda Esto es en España Y con la semigrante de España Vamos allá Pues perfecto Desafío de constructor Vamos a empezar el evento Sí Dale calla, chicos Oh, qué guapo Es el rally O sea, es el tramo de Barcelona Este tramo me encanta, tíos Me encanta este tramo Emma Enu Muchas gracias por ese follow Bienvenido a la speed squad Vale, chicos Desafío de constructor Aquí estos tramos Desafío de constructor Es como que hay que ir A hacer lo máximo posible Yo suelo pasar mucho O sea, yo vi en Barcelona Y paso mucho por aquí Pero esta zona paso mucho Y me encanta, tío Me encanta ver Y poder jugar en un sitio Que conozco y paso Andando muchas veces, tío Dime, ¿qué sé de que el volante Suena así? ¿Cuál me recomiendo Es barato para empezar? Mira, los mejores volantes Para empezar son El Logitech o el Thrum Master Estos dos son los mejores, ¿vale? Porque tienen force feedback Suena así porque tiene force feedback Y además Va con piñones Y el force feedback Lo tengo muy fuerte en este juego Entonces suena Que quiere Quiere hacerme fuerza contraria Esto está 100 años de coches Ya, sí, sí Totalmente, tío Venga, va 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos! Vale, fondo gas Qué guapo ese tramo Me encanta ese tramo El tramo de Barcelona este Me encanta, tío Más, lo he visto Siempre que lo han hecho Lo he visto en Barcelona Me encanta, tío Me encantaba Me acuerdo salir corriendo De la universidad Para poder venir Uh, lo que mal estoy haciendo Para poder venir a verlo Me gustaba muchísimo, tío Wow Qué malo al coche, tío Estos coches Parece que tienen Las ruedas de piedra Vale, gas, gas Ojo, eh Aquí está la horquilla Dios, pero no hay No hay público, tío No hay nadie No hay nadie Cuando es el real Hay muchísima más gente Y lo estoy diciendo fatal, eh Ojo, la horquilla Creo que Dios, qué mal Chican Salta por aquí el coche Y ahora le echa tres Y ahora salto Y escuadra izquierda Este salto mola un montón, tío Ahora la horquilla Bien, ahí Vale, gas, 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 gas Esta parte mola mucho Así A ver, me gustaría mucho Correr este tramo Con el Subaru Me encantaría, tío Me encantaría Wow Vale, gas, gas, gas Nos subimos aquí Y ahora Ojo, eh Aquí está Estos son los bomberos Esto de aquí a la derecha Estos son los bomberos He entrado Estaba muchas veces En este edificio Ojo Ahora la horquilla Y nos vendrá Otro donut ahí al final Fondo Vale, bien, 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 bien Bien, bien Vale, cuidado, cuidado Aquí hay un logo De los 100 años de coches Vale Vale Ojo, eh La mierda esta Y horquilla a la izquierda Vamos, 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 vamos Fondo gas Cuidado, frenamos suave Frenamos suave No Mis cachis Vale, ojo, eh Escuadra izquierda Entramos de aquí Se está dando mal En asfalto, tío El coche resbala demasiado Es decir Le cuesta mucho Hacer bien las horquillas Porque pulsa el freno a mano Y patina encima de su eje El coche O sea, resbala mucho el coche Resbala muchísimo el coche O sea, patina mucho Y hay que como Cambiar la conducción La verdad es que no me gusta mucho Como se conduce el coche En este juego, la verdad O sea, es bastante realista La conducción Sinceramente Pero es como que frenas Después de la curva Es un poco raro La verdad No me gusta, tío No me gusta Ojo al donut Bien ahí, bien ahí Ojo Vale, bien, bien, bien Que en bloc ahí se hizo Tres donuts o algo así Así con dos cojones El tío se puso ahí a hacer donuts Venga, tomamos por culo A hacer donuts Vale, salamos por encima Pasamos por los bomberos Y ahora viene a izquierda dos Aquí hay tierra, eh Aunque no parezca Esto es tierra Mierda Hay que irnos en muchos coches Porque esa parte es tierra Bueno, claro Esto antes se hacía Con el set de tierra De que pienso No me acordaba Uy, que mal hecho esta curva, tío Venga, tomad por culo el público Lo siento, choneles Apártense Y llegamos A la Chicán final Que esta chican Es mucho más estrecha En la realidad Y llegamos a la meta Tres minutos veintidós Un poco lamentable Se puede hacer mucho más rápido esto Pero bueno, hemos ganado Así que bien Continuamos Qué mal, me encanta, tío Esta etapa me encanta Es una etapa de las mejores, tío De las mejores Vale, chicos Otro desafío del conductor Bien, ¿qué tipos de juegos te gustan? Más no cuentan los juegos de automovilismo Por cierto Ahora la especialidad de Cataluña Se hace con neumáticos de asfalto Claro, 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 claro Al final realmente Ahora como solo asfalto Lo meten todo asfalto Pues, ¿qué juegos me gustan? La verdad es que solo me gustan Los juegos de coches, tío O sea, el único juego Que no juego Que no sea de coches Es el GTA Y para mí Realmente solo juego Hacer cosas de coches Pero sí, tío ¿Cuándo das un vinilo del Subi? Dice Blods Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Estamos esperando A ver si Ah, que nos contratan, tío Que nos contratan Margen Yo tuve muchas ganas Por eso, en realidad Un saludo muy grande, chicos Un saludo muy grande, chicos ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, chicos ¿Cómo estáis? Estamos en WRC10 Y acaba de pasar algo Seleccionó un contrato ¿Me están contratando Para otro equipo? No lo entiendo ¡Wow! Puggy34 Muchas gracias por la suscripción Bienvenidos a Puggy34 Muchas gracias por el apoyo De verdad Un saludo muy grande Bienvenido a la Speed Squad Chicos, si es que me ha gustado El canal con Amazon Prime Si es Amazon Prime Os podéis suscribir Que es gratis Y con eso pues Hacéis que poco a poco Hagamos mejores directos y todo X5 Muchas gracias por el follow Bienvenidos a Puggy34 Muchas gracias por el apoyo Un saludo muy grande Puggy34 A ver ¿Qué hacemos? Aceptamos o no Un da para M ¡Pra! Tempeliers Muchas gracias por el follow Bienvenidos a la Speed Squad Claro, ahora soy un equipo Y me falta correr Mira, justo es el mismo El mismo calendario O sea, no lo entiendo muy bien Tempeliers Muchas gracias por el follow Bienvenidos a la Speed Squad Si tienes el contrato Creo que se reinicia la temporada No me jodas Tío, yo no quiero reiniciar Pues mira, ¿sabes qué? Voy a rechazar Lo siento, colega Pero rechazo la oferta Lo siento A ver, seguro Si quieres rechazar el contrato Si quieres la temporada en curso Este constructor no puede rechazar De más ofertas Durante varias semanas Vale, sí, pues Que le den por el culo A Toxport Es que tío Yo quiero continuar Con mi temporada Es que no quiero repetir otra vez El maldito Rally Monte Carlo Estoy harto de hacer el Rally Monte Carlo Tío, es el único rally que hago Un saludo muy grande, tío Un saludo muy grande en el march En Mr. GenJTV Un saludo muy grande, tío Santi Franchuki Muchas rap Santi Franchuki Mucha rap Solo bien Velas P.Squad Hacemos el último Hacemos este desafío de constructor A ver qué hay aquí O sea, hacemos el desafío de constructor, chicos Ahora tenemos el desafío de constructor Venga, va Otro desafío de constructor Dale caña A gas, chavales Y esto es en Japón Cons... No, esto es en... ¿Cómo es esto? El Rally de... Croacia Oles y Templars Un saludo muy grande, chicos Un saludo muy grande, Sergio Vamos a darle cash a fondo, chavales A darle flat out, chavales Flat fucking out Pues, chicos Estamos en W2RC10 Estamos haciendo la nueva campaña Y haciendo, pues El... Y haciendo ser pilotos del mundial de Rally A ver si llegamos a ser pilotos algún día En este juego, evidentemente En la realidad No lo creo que llegamos Por ti, ¿cuáles son los top 5 De los más fáciles? Dice NM Para ti, ¿cuáles son los top 5 De los más fáciles? ¿A qué te refieres? ¿A juegos? NM 25 ¿Te refieres a... A rallies en concreto? 5 4 3 2 1 Vámonos A ver, rallies más fáciles A mí, por ejemplo El rally rack Tramos del WRC A ver Tramos Wow Es difícil, ¿eh? A ver, por ejemplo Yo si hablamos de rallies Para mí los más fáciles son El asfalto Es decir Que sí, pues Tienes que ir muy rápido Pero al final el asfalto Y es un pelín más fácil De mantenerte en la pista Para mí Además, mantienes mucho el coche y tal Pero en cambio En tierra es mucho más difícil Por ejemplo, para mí El rally rack Creo que Es un rally muy guapo Pero creo que es más fácil Que otros rallies ¡Dios! ¿Pero qué? ¡Me cago en la barra! A ver ¿Cuál es más fácil? Es que a ver ¿Cuál es más fácil? Por ejemplo Finlandia es muy chungo Por ejemplo Fácil, fácil, fácil A ver Fácil hay pocos Pero por ejemplo Para mí Creo que lo más fácil Es el rally rack Rally Japón Puede también ser bastante fácil Con Asia es muy chungo Y press es súper chungo Pero por ejemplo El rally rack Es bastante fácil Porque los tramos Son bastante correctos Y son carreteras Bastante normales Entonces Va muy bien Porque puedes correr fácilmente Y estar a gusto Vamos a ver Esta parte es muy rápida Colega Vale, vale Bien, bien Pero es difícil Es difícil decir ¡Joderla! ¡Nada, colega! Aquí me habría matado Alemania Alemania es bastante más chungo La verdad Es decir Sí que es en parte fácil Pero es chungo ser rápido Claro Hablemos de Yo he hablado de Fácil para conducirlo ¿Vale? Luego ya Que sea fácil para ganar O no Es otra cosa ¿Vale? Es decir Yo estoy hablando de fácil De conducir De pasártelo bien Alemania Creo que es chungo también Porque por ejemplo En el rally rack Es fácil Para mí Porque son carreteres Y puedes meter el coche ahí Tranquilamente Puedes meterle más gas O menos Me cago Puedes meterle más gas O menos gas Pero Es más sencillo Por ejemplo En Alemania Para mí es uno de los rallies Más chungos Porque realmente El asfalto de ahí Es súper chungo Súper duro Y muy Muy estrecho Todo Hay que ir derrapando Por todos lados Y es Es difícil Es difícil La verdad En cambio Yo te digo En el rally rack Me parece muy ancho El tramo También significa Que si es más fácil La gente va más a gas También es algo muy importante Si es fácil La gente irá a fondo Y será más difícil Ser competitivo Es decir Como más difícil sea Más posibilidades tienes De intentar hacerlo bien Si sabes adaptarte A las A las dificultades Pero por ejemplo En el rally rack Que para mí Relativamente Lo veo fácil Claro lo veo fácil Pero eso no significa Que pueda ganar Sino que Hay que ir a Ultra mega gas Para poder ganar Ojo Al salto Salto grande O no Que guapo Este salto No Takamoto Katsuta Me encanta el Alemania Porque siento que Voy muy fluido Está muy guapo El de Alemania A mí me gusta mucho Ah mira Hemos completado el evento Y todo Con dos cojones Tampado el coche Y la gente está contenta Muy bien La moral para abajo Rally Rally La cosa cambia Eso está muy guapo Tío Alemania No me parece muy difícil Es chungo Yo creo que es chungo Tío Qué locura el vídeo Del rally con el Subaru Está muy guapo Chicos Habéis visto el nuevo vídeo El vídeo con el rally Que hicimos con el Subaru Tenéis ahí Nuestro Subaru real De rally real Guapísimo El rally fue brutal Lo tenéis por ahí Tengo 3000 rodas Dale Hay que conseguir más Esos encontramos Son los de subida De categoría Estás en el WRC3 Y ese para WRC2 Pero si lo malo Es Monte Carlo De nuevo Ya es que no quiero Tío Prefiero hacer la temporada entera Lo que quiero yo Es variedad Para hacer divertido el canal Para volver a hacer Otra vez Monte Carlo A tomar por cleta Me voy a comprar el VIP Dice el hoy Así me gusta tío El de Gales es muy jodido A mí me gusta mucho el de Gales Me gusta mucho A ver que lo siguiente tenemos Descanso Entrenamiento Y lo siguiente es Rally Copechi Vale El Rally Chile Lo haremos el próximo día Chicos Lo haremos el próximo día ¿Vale? ¿Te respondió algo De la federación Con los problemas de la Mira Gilbert pregunta ¿Te respondió algo De la federación? Pues no Sigo esperando Por el problema De los retrasos En las etapas Sigo esperando Y dudo que me contesten Al final Como no soy nadie Les da igual Es el problema De no ser nadie Así que bueno Habrá que esperar Habrá que esperar A ver si me dicen algo ¡Oh! Chicos Que guay Me gusta el de los RCD Me está gustando mucho El de Gales Estoy pasando muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Prefiero Ya os digo Prefiero hacer una temporada Antera Que hacer algo Ir cambiando Ir al W122 Prefiero hacer esto Es más divertido Chicos Vamos a hacerle Raid a alguien Vamos a ver Que son las 11 y media Como son las 11 y media Como son las 11 y 40 Ya Vamos a tener que hacer Raid a alguien A ver a quien podemos A quien podemos raidear A quien podemos raidear Y yo creo que podemos hacer A ver Yo creo que los podemos Dejar con A ver Que me gusta Dime A ver si hay alguien En WRC10 A ver si hay alguien Que esté En español WRC10 Die Frames No hay nadie Tío No he oído la recede Categorías A ver Mira Soy yo Soy gilipollas Soy yo mismo Y voy a hacerme Raid A mi mismo A Inglés Italiano No No Vale Pues vamos a hacerla Raid A Va Vamos con Fotorraiser Chicos Os dejo con Fotorraiser Que está en el Formula 1 2021 Con nuevos tramos Que están bastante chulos La verdad Así que os dejo con El señor Fotorraiser TV Muy buen colega mío Sergi pregunta ¿Dónde eres? Soy de Barcelona Chicos Un saludo Buenas Sergi ¿Cómo estás tío? Gilbert Raid A mi dice Gilbert ¿Te salen directo? Buenas noches chicos Muchas gracias por el apoyo De verdad Un saludo muy grande Me gustan mucho los Los directos que estamos Haciendo estos días Me lo estoy pasando Súper bien La verdad Me lo estoy pasando Muy muy bien Chicos O sea de verdad Espera un segundo Vale Aquí Chicos de verdad Me estoy pasando muy bien Con los directos de estos días Porque de verdad Están guays Tenemos mucha gente El chat está Súper activo Mola muchísimo Chicos de verdad Muchas gracias a todos Muy gracias a todos Chicos Muchas gracias por el apoyo Y así chicos Que podéis seguir en youtube Y apoyar el canal Si tenéis Amazon Prime Podéis suscribir gratis Así que chicos Un saludo muy grande Chicos Y nos vemos en los Tramón Pistos del próximo vídeo Chicos Soy con un fotorraiser Muy buen colega Y darle recuerdo de parte Un saludo muy grande Chicos Chao 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 Ah pues mira Nos vamos a Jack Tony Ah pues mira Justo ha hecho el raid No me jodas De raideos De raideos Gracias por el sarrae bro Se vas a poner un mirar Un mirar que hacía Me cago en la bar Hola Bueno el raideos ha ido Por algún sitio Chao Epa En fin Chao Si me pongo a ver El 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 Chao